De acuerdo con las últimas notificaciones que el programa realiza en la ciudad, cuando se va a revisar en el sistema se encuentra la respuesta del programa ante la suspensión de varios beneficiarios del mismo por diferentes causales. Porque dicen que ya mejoró la situación social y económica. Ustedes saben que el programa de familias en acción, todos estos programas sociales, lo que busca es mitigar un poco la pobreza de la población colombiana. Que esto a medida que los niños se van graduando, que ya son adultos, que ya consiguen alguna fuente de trabajo, pues el programa dice que ya ellos mejoraron la condición social y económica. Y ahora con el estudio, con el nuevo fase del CISBEN número 4, nos hemos dado cuenta que son muchos los suspendidos que han llegado. El programa da seis meses para que se realice el debido proceso. Las recomendaciones son acercarse a la oficina del CISBEN y revisar el pintaje de cada beneficiario. Si nosotros nos damos cuenta que ese puntaje sirve para levantar la suspensión, lo haremos inmediatamente a través de una novedad. Decirles a todas estas personas que están saliendo suspendidas, que por favor no se dejen engañar en esta época electoral. Hay muchos candidatos o muchas personas que ya están en alguna corporación, les dicen que ellos les van a levantar esta suspensión. Esto es totalmente falso. Quien puede levantar la suspensión de las personas son familias en acción. Es de recordar que quienes no realicen el respectivo trámite oportunamente, corren el riesgo de ser excluidos del beneficio por aplicación de términos y condiciones. De ser así, no podrán volver a ingresar al programa como beneficiarios.